¡Suscríbete al canal! 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 camino, coger mil pesos, dos mil pesos ahora y que se nos lleve al diablo los pasarios que vienen. O que podamos tener por lo menos un gobierno decente que pare la delincuencia que existe en ese momento. Que le digan a los policías 25 mil pesos de trabajo. Un médico ganando 37 mil pesos no puede seguir siendo. Un abogado del Estado ganando 25 mil pesos no puede ser. Y ellos son abogados casi todos y muchos de ustedes y otros empleos en esta provincia, dentro de la provincia y en este municipio. Tenemos miles y miles de hombres que no trabajan y que no estudien. A nadie le justifico que no estudien porque sea pobre. Para que le quede grado a ustedes. Porque yo fui muy pobre y esto ni ella. Tampoco le justifico a nadie y se meta al crimen porque es pobre. Nadie tiene derecho a ser delincuente porque es pobre. Nosotros, y esto lo conoce Julio de Vicardo, sacamos a mucha gente del mal mundo y están trabajando. Sin ser gobierno y sin ser diputado porque cuando lo hicimos yo era diputado. Nosotros no hemos necesitado ser gobierno para tener en este municipio, el más grande de este país. Más de 57 mil empleos. Amado. Que no le piden un chévere a nadie. Que no necesitan al gobierno. Que nunca lo pido a cara a un senador ni a una senadora. Pero tienen con qué ganarse la comida. Con qué no pedir y con qué no agobar. Pero le caen mal. Y qué pena cuando yo veo gente que a ustedes le caen mal y veo un entrevisto. Culano diputado. Y ese culano no es Amado. Ni es Rojas. Ni es Tomán. Ni es Adelci. Eso me cae mal. Se lo digo de verdad. Y no me importa. Aquí es un alto político. No me importa. Aquí 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 no me importa. Y le estoy hablando así porque le dije a los compañeros de los que han dicho que el que apoye el síndico se va. Porque yo me muevo otra vez que me engañan. que pere el yo. Y le dije a los compañeros de los que han dicho que esto no es vengan raro. Este es el movimiento rebelde. Quiero dar una información a todos ustedes. que no está firmada. No está firmada. Pero con esta persona me ha demostrado que no hay que firmar cosas. Si no hay que firmar cosas. Ustedes conocen la situación del compañero Alessi. La situación se complicó. Y Alessi dividió su propia experiencia junto con Carlito, junto con los demás compañeros. Y hay cosas que no afectan en mí porque yo tengo con esta. Y, sencillamente, no se engañaron. Y lo peor es que al punto de lo que nos engañaron son una persona, por lo menos, que se presenta a mí que a nosotros. Nosotros tomamos la elección política y quiero anunciar los días a día de hoy. Alessi va a ir junto con el compañero Amado en la circuncrición 2 en esta elección. La circuncrición 2, disculpenme. No quiero decir que yo no sea senador de los otros diputados. No. Lo que quiero decir es que yo tenía que buscar una salida con un compañero que ha pasado problemas dos veces. Y como entendía, como Amado, que tenemos un vínculo viejo de amistad, de honestidad, le dije, es mejor un mal acuerdo con Amado que un buen acuerdo con quien nos ha engañado. Y como Dios reconozca, quedó hoy el mundo. Y anoche, Amado me dijo, háganlo tu leyes, amigo. Ya se había avanzado algunas cosas. Y anoche, sin firmar nada, Toma Alessi y yo terminamos el acuerdo que ellos firmarán pasado mañana y no pasado. Ahora, Carlitos, lo que son de esta circuncrición demuestren que tienen votos. Votando en este caso, en el 22, en la circuncrición 2, por el compañero Amado Polán. Amado, diga, Amado. La circuncrición 1. La circuncrición de Alexi, que es la misma de Amado, que es lo de Tancó, porque tiene mucho esfuerzo. Nosotros no tenemos mucho esfuerzo, ni Amado tampoco. Tenemos gente. Hay gente que no le gusta esto. La política ni la vida es como usted quiere. Es como ella es. Y teníamos dos opciones. Y dentro de esas dos opciones, descubrimos la que entendíamos políticamente más correcta. Y entonces, a partir de hoy, y de manera oficial, le pedimos permiso de su anexi, también le habíamos pedido el permiso Amado. Los dos, van a salir a dos juegos con uno apoyando al otro. Ahora, Juan Ana Boleta, los compañeros de esta circuncrición que me acabe, de esta, que embarce a ese acuerdo. Los que deben votar por Alexi, van a llamar para que se conozca en el nombre de todos. Esa es. Esa es. Es un acuerdo político. Aunque yo no hago de acuerdo personales. Aunque yo no hago de negocios personales de la política en realidad. Y que es un acuerdo que me siento orgulloso. Porque les voy a dar un informe. Dentro de la barra de abogados de nosotros, una parte importante, corresponde a un aporte que nos ha hecho. Sin nunca conmigo chévere. Y lo digo con la cara que en esta parte. Nunca me ha pedido chévere. Y entonces, maldita la celiza que no guarda sus primeras. Amado de nuestra copista, que no estaba controlado durante muchos años. Y en Alexi han sido muy únicos. Por eso tomamos la decisión política a que no le agrade lo lamento. Rubio, por eso. Tú eres de los tres, ¿verdad? Sí. Entonces ayuda a que los andores entiendan. Entonces, amado de Alexi, en una voz, pero la guasa de Alexi no va a aparecer. Va a aparecer la cara de Amado. Pero con la seguridad de que es un crecimiento político para el movimiento redente. Aunque aquí, nuestras boletas, que son tres, comenta, llamada de dos o cuatro, tienen que salir para el crecimiento del movimiento redente. ¡No vinculados! ¡Ahtajá! ¡Anonosto, enyorares! ¡Zo me disculpt Diego! ¡Anonosto, enyorares! ¡Aori, avenares! ¡Aorlando! En la uno, tenemos un seis compromisos con Trumpman, compañera Ingrid, compañera Ingrid. El ojo no es, no es la uno, no, es la dos. Pero no se viene dando nombre, estoy dando nombre. Miren, compañeros, la boleta que el rico aquí tiene que ganarse. Pero no se viene dando nombre. El ojo no es, no es el rico. No, no, no. ¡Pero uo de los canales! ¡Pero uo de los canales! Oye, ¿qué va a dar un dato? Tomán va en los tres. A nosotros. Tomán tiene que ganar. Esas dos boletas. Tienen que ganar. Yo no voy a indudir que no gane. Porque creo que ustedes saben que yo pasé. Cuando hablamos de la discusión 3 que es para nosotros. Cuando hablamos de la 1, yo creo que ustedes saben que yo sé de quién me paga la 1. Yo creo que ustedes saben que yo conozco esta provincia y este municipio. Donde orgullosamente yo me inicié como transportista en este municipio. Andando con dos tigres que me siento orgulloso de estos compañeros. Con Ricardo y con Junior. Hace 21 años, luego me encontré con Tomán, con Amado, con Perro y con Osos. Nunca nos ha dado un tiro a nadie. Cuando llegan un profundo a uno, porque donde hay hombres hay más hombres. Y le digo esto, los campuchos que hieren, los choferes, los libres. A mí los tigres que me hieren son los que matan gente. Lo que violan mujeres, lo que violan niños, lo que andan por ahí en mundo perdido. Ahora, mis compañeros, a mí no me molestan. Son los que violan los niños. Y no en tiempos de elecciones, sino en cada día de cada año, de cada mes. Y lo sabe Víctor Alcántara. Y lo sabe mucho que está aquí. No todo el mundo está contento conmigo, sino que no soy la moneda de oro. Ni siquiera con Dios todo el mundo está contento. Porque hay gente que habló de Santiago. Así que quiero pedirte para terminar lo siguiente. Aquí, aquí, la capital electoral de la República Dominicana se impone ganar cuatro diputaciones, sino que no ha diputado el cliente. Hay diputados que tienen muy fuerte nivel de popularidad. José Luis Castillo está bien alta. Yo no estoy haciendo adesticio para que me conozcan. A mí el país me conoce. Y para uno soy el demonio, ¿verdad? Para otro soy un tigre. Me importa. Yo quedando con el pal de San Miguel. Ustedes saben que les pido permiso de que no den eso. Pero yo me creí en esa cultura. Yo ando con otra espalda que es la palabra. Y digo, O'Quién Central Romana recibe 120 millones de pesos por mes del gobierno. Y a este barrio no viene ahí. ¿Quién es mi orden? ¿Por qué? Para no hablar de otro barrio. José Luis. La pobreza más extrema. El pique. La pobreza más extrema. La ruta que entra. Cuando se hacía una fiesta a San Miguel en el calendario. Y eso me trae en este momento. De tumbar las mafias. Por eso tenemos dos muestres presos. Uno es los abogados que trabajan con él justamente. Que tienen esos muestres presos. Los abogados que no son con pantalones y las marcas que ustedes encuentran a los que en la calle. Tenemos un abogado de sicario presos. Y que no lo anidencen. Que yo tengo familia. Pero ellos también tienen familia. Nosotros no tenemos familia. Gracias. 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 Nosotros no hay asignados. No violamos. No robamos. No matamos. Pero tenemos la palabra. Y con la palabra demostramos que Agüita Reyes había recibido 14 millones de pesos. No 500 mil pesos. Y nos entregó una poderosa federación. Conjuntamente con el gobierno. Y todos los que están en red conmigo saben. Porque yo ya lo inscribí. Roger Sánchez ya lo sabe. Porque ya lo inscribí. Nunca le dije que presi con ellos. Pero se lo hallaron. Siguen presos los sicarios. Y los jueces. Lo que pasa es que el gobierno nos puso de acuerdo con que todos los jueces, por lo menos el 60%, tendrían que ir para la cárcel. Y como yo no le dejo ningún favor de la cárcel. Y como yo no le dejo ningún favor a ningún juez. Y como yo no le dejo. Y como yo no le dejo. Y como yo no le dejo. Con un solo estilo. Y como yo no le dejo. 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 O sea, un compromiso. Porque el diputado de la 1 que me invite a estar conmigo. Cualquier. Igual que la 2. Igual que la 3. Ahora. Tiene que haber un compromiso de Lautaro para el país. Tiene que haber un compromiso. De que la madre que está le conditionando 300. 400, 500 600 pesos reciban 3 mil pesos por ley no por un presidente le dé la gana sino por ley amado por ley inquiet, por ley órgano, no importa de qué patrín que sea sino que reciban como madre de soltera 3 mil pesos por mes para comenzar este compromiso lo hacemos hoy compromiso es que este municipio Magalba y Bocasilla tiene que ser una provincia si la mayor sea siempre este municipio lo estoy ¿Ustedes están de acuerdo? ¡Sí, está! O si no se puede estar en la gente ¿Están de acuerdo en este municipio? Es una provincia acá hay provincia que tiene 30 mil habitantes en este municipio tiene un tizón de azcante y no hay provincia yo no soy muy fuerte creo que debe ser una provincia y pregunto ¿Ustedes creen? ¡Ey! Próxima vez que hay un alto cada 50 mil pesos en un medio de oficina Sino yo no espero si no hay un cuarto a veces que no caiga es lo que se trata entonces con figueros es más para las calles cada diputado manda su voto no hay que luchar diputado contra diputado porque aquí en la UNO hay 270 mil votos en la TRE hay 360 mil votos y usted no lo va a rescatar o el inalámbrico el inalámbrico y usted va a rescatar en todas las calles entonces los diputados lo que tenemos que salir es a buscar hacia afuera el voto necesito la gente que tiene el voto sin agua sin luz sin trabajo es que seguimos yendo pero sí como el inalámbrico y yo como el senador vamos a hacer la defensa pero sí vamos a luchar para que el presupuesto de este municipio llegue a este municipio y no se lo jode el reloj del inalámbrico juventud 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 j Naz a calles, a buscar el voto, en los barrios, la ruta que quieren activar los niños, si no es que son hijas de infierno, aquí hay San Pilato, y hay algo que entre los 500 pesos y si quieren donarlo, también. Ahora, raya del pizarro, aquí voy contra el Green, el que no está con nosotros, está contra nosotros, y pasen buenas tardes, y a marchar para la calle. Como es que son hijos de los 500, elegantes de la ley, un louco, y desviamos los otros el receimiento del agua, es hora de comer, muut hasta 10.000 años, no por nosotros, él lo dijo ahorita por otros y otros y otros pero solamente llegan a la mente los que tienen fe y los que creen, lo que dicen y lo plantean con la palabra porque muchos dicen señor, señor pero no aman al señor ni en sus hechos ni en su vecindad ni con sus compañeros de trabajo hombres como mujeres por ejemplo si usted tiene una carrera que no que hay que ingresarla ayúdenla a ingresarla pero no la bote si a las tres veces no entiende entonces le dice bueno puedo seguir contigo o un chofer o un dueño o un amigo o al pastor o a vos mujeres ahora si ese cajero no quiere salir como usted no le meto un chisme hay muchos que viven su propia vida algunos viven bien hueliendo otro bebiendo cerveza bien otro jugal que quiera morir bebiendo un lugar ahora los caminos están trazados donde se conduce a vivir con cierta dignidad con cierto decoro y con una familia que tú le ayuden a educarse y por donde se conduce a la cárcel al cementerio y a lo peor este es un momento crucial los evangélicos que están por encima de todo Dios los santos de otra cosa pero San Agustín decía el que no está con nosotros está con nosotros Dios lo dijo de otra manera cuando se armó la guerra verdad o como usted quiera entenderlo entre él y el ángel que se creía que podía derrotar a Dios Lucifer Sataná como usted quiera llamarle el ángel de la luz el más bello la emprendió para derrotar a Dios según dice la escritora y entonces entonces la razón siguiente hubo gente hubo gente hubo ángeles porque todos eran ángeles que no creyeron en que Dios podía ganar la guerra tampoco creyeron que Satanás Lucifer podría ganar la guerra tampoco acompañaron a Satanás Lucifer cuando Dios ganó la guerra yo dije a mi yo soy el tipo medio loco creo en esas cosas me cusen me cusen entonces corrieron esos ángeles y le tocaron la puerta a Dios aquí estamos Señor a tu orden y le dijo no cuando yo te necesité tú no estuviste tú no creíste en mí y corrieron para el otro lado le tocaron la puerta a Lucifer y le dijo no yo perdí la guerra de Dios porque tú no creíste en mí entonces tampoco eso son para mucha gente usted oye decir aunque hay otro contenido de lo que la palabra le voy a mencionar cuando la gente dice estaban perdidos perdidos el índice esos son los llamados ángeles que están en el limbo que nunca ni siquiera pasan por el purgatorio estoy hablando de la mitología de las escrituras el purgatorio para muchos existe para otros no porque lo que pasa es que el purgatorio se reforma para llegar a estar al lado de Dios le dan un chance es como los que están craqueados y yo le digo vamos a ir al médico y entonces vamos al médico están craqueados dos pases hoy dos mañanas tres mañanas y todos los días peor pero deciden ir al médico se curan y van a la sociedad del pueblo entonces estuvo un pasado que no era bueno pero ya está inserto en la sociedad en este momento como decía el pastor no hay espacio para la duda aquí no estamos reunidos como transportistas aquí estamos reunidos como políticos aquí en este frente aunque es presidente de la operación de transporte y aún cuando soy diputado yo estoy aquí haciendo política para que el 15 de mayo se vote por Luis Abinader compañero no es posible y esto no es que tenga ningún problema personal con el presidente ninguno gracias yo le doy a Dios que no odio a nadie porque el que odia primero se destruye a sí mismo yo aprendí en la vida que a veces le hagan todo que el que la hace hoy mañana la paga y créanme que se lo digo de verdad muchos de mis compañeros saben que yo uso la palabra que dice el que engaña siempre pierde y le agrego la siguiente mañana llega usted se acuerde a dormir a beber romo a bailar a orar a lo que usted quiera mañana llega no hay manera de impedir que mañana llega que aunque usted se muera porque si usted se murió mañana llega para los que quedan vivos y si solamente queda vivo en el mundo cuando Dios mañana llega le toca a ustedes decidir que mañana quieren a ustedes la mayoría son jóvenes que no hay empleo en este municipio ni en esta provincia que ustedes no ven diputados en los seis años que han pasado con excepciones porque en mi caso para juntarme con ustedes yo nunca me he sentido diputados me siento uno más de ustedes diputados un compañero de ustedes ahora vienen a ofensar de todo ofrecen cada ofrecen cuatro cinco mil pesos por familia una estufa una nevera para que viva esa familia es un empleo digno pastor es un empleo digno si no le pueden dar un empleo porque no le crean una microempresa cinco mujeres para que crean una fábrica por ejemplo hace masita con conecte como le llaman en otro lado dulce jalado pan y una camioneta ahí para que lo venden y van a ser autosuficientes en eso yo creo y a mi nadie me puede dar clase en este país aquí hay gente que dice los ahora le llaman los emprendedores miren caramba pastor yo llegué a la capital en materia de transporte en el 95 llegué justamente a este lugar a piratear estaba en ese tiempo podría san luis esta parte de por aquí llegué fruto de alguna circunstancia que no viene al caso llegué a piratear en el 95 ya yo había estado aquí antes o que estaba en la universidad en el 85 cuando entré en el 79 y yo conocí compañeros que todavía están conmigo muchachos que me decían déjenme vivir mi vida cuando yo tenía 21 años menos déjenme vivir mi vida y otra aquí hoy siguen conmigo en el tiempo me encontré con un compañero que era funcionario medio del ayuntamiento que en ese momento era el ayuntamiento de la capital porque la provincia era una sola compañero está con nosotros todavía ese es Stockman creo que está por ahí y no estoy equivocado los dos compañeros que me encontré al principio el mundo decía que eran dos tigres que eran cuatro como la tierra eran cuatro son cuatro y están conmigo todavía compañeros y nunca 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 hemos ni siquiera salido digamos a un río de montaña nunca está aquí con su vida ese es uno de ellos Ricardo de la Cruz y el otro es Junior al monte no sé si están aquí esos compañeros van Ricardo está aquí después conocí a otros a Charlie lo conocí que estaba en el camarito ahí mataron a un joven que llamaba Petán que no entendió la vida todos los que entendieron la vida del pastor y yo le decía Ricardo recuerda en la dual de compadre había muchas mujeres carteristas y hombres atrás protegiéndolas y yo le mandaba decir ¿quieren trabajar o quieren robar? y ellas decían como la mayoría dijeron tenemos que trabajar y nos metimos a un barrio que se llama a Cuba todavía se llama y ahí nos reunimos le dijimos los jóvenes quieran trabajar y las jóvenes tienen empleo pero tienen que dar de hacer de ir a la paciente a los choferes de hacerle daño a fulano tienen que llevar esta vida su vida privada no me importa le dije y de esa fecha para acá nosotros hemos sacado sin apoyo de ningún gobierno con excepción de un loco que dirigió este país por cuatro años y que yo también tené con él porque yo soy de un loco también el impórico que nos vio una huevo conmigo a nadie le pedimos un chévere y hemos en este municipio yo me digo que aquí tenemos cerca cien mil empleos de autogestión ¿qué es en una autogestión? ¿no está el dueño de su carro? ¿eso es suyo? ¿usted es dueño de un turno? ¿eso es suyo? ¿usted es dueño de su vida? ¿eso es suyo? ¿y mi Charlie iba a robar que era compadre y se ha vuelto enemigo? ¿tienen derecho a decir que usted está votado de aquí? no, no tienen derecho ahora si usted comete un alto de disciplina así lo pueden votar pero el turno es suyo nosotros sin tener gobierno diciendo con ellos con dos tigres como lo decían miles de empleos en este municipio en guerra en Bayaguana en Boca Chica en el país entero para no hablar de Villameya y la otra parte de la provincia tenemos decenas y decenas de jóvenes que trabajan que son dueños de lo suyo y el dinero que produce el pastor en el día se lo llevan para su casa no va a mi casa ni va a la casa de ninguno de ellos por eso yo puedo decir que en este país porque es bueno ser autoaccionario con los cuantos del gobierno por ejemplo a la primera dama no y que me disculpe porque a una dama yo respeto demasiado a la dama por cada balón de gas que ustedes consumen en los carros o en las casas le dan un peso para la tarjeta de solidaridad así si es bueno hacer solidaridad con los cuantos del pueblo dominicano y de los pobres y me excusen porque yo no sé hablar de otra manera que a mi me entregaran que a usted le entregaran para todo no un peso 10 centavos por cada galón de gas propano que se consume en este país su iglesia hiciera maravillas su iglesia hiciera maravillas y usted no usara el nombre de otro para hacer que usted es bueno usted diría esto viene del aporte del pueblo dominicano mucha gente no le gusta estas cosas como no le gusta pastor oír al central romana para que venda azúcar barata le dan 3 millones de galones por mes de subsidiado subsidiado significa que no paguen el impuesto ¿sabe cuánto es eso pastor? 120 millones de pesos cada mes a esos pobres del central romana infelices que son yo le pregunto usted que es de aquí seguro si aquí metieran cada mes 120 millones de pesos ¿qué pasaría en este barrio aquí? dígame usted cambiaría esto o no cambiaría ¿quiénes son de aquí? escúseme de por aquí ¿quiénes son? si aquí meten 120 millones de pesos todos los meses no cambia esto y por qué demonios hay que regalarse nosotros que tienen demasiado cuartos y que lo que consiguen se los llevan para Miami y no lo traen aquí al almirante ¿cómo se me crea para sí? cemento andino 3 millones cemento mexicano ahí destruyendo el río de San Pedro de Macoré 3 millones para Marra que es la unión penosa de Felipe González compañía 6 millones ¿saben cuántos son 6 millones? son 240 millones de pesos cada mes hoy yo pregunto si metemos 240 millones de pesos cada mes en un barrio como Enrique Camarito Villaliberación San Luis Cortebolo aquí La Caña La Torona Bainamosa yo esta vaina cambia y no hay que darle un cheque a nadie ni nadie va a estar delinquiendo ni prostituyéndose sino que va a haber trabajo va a haber condiciones va a haber empleo y no hay que hacer lo mal hecho si estoy equivocado se puede decir porque es lo que yo digo en el Congreso pero los medios de comunicación no lo sacan porque muchos medios son cómplices de lo que está pasando en este país miren como dijo Claudio Camaño la Plaza de la Salud duró 40 minutos allá afuera ¿saben cuánto recibe la Plaza de la Salud? 12 veces el presupuesto de lo que reciben los hospitales como el paucoso murió 12 veces y me disculpan los católicos yo soy católico de tradición y porque nací ahí yo no me quería dudar lo diría y no pudieron venderlo en serio y esa vaina se paga con los cuantos del pueblo y dejan morir a un hombre y el país se enteró porque era Claudio Camaño pero ahora mismo tenemos a un profesor de la Valle Juana que se llama Carlita Fría que no querían atenderla porque tiene un segundo de ese desemma de maestro que no sirve porque se lo roban y no la querían atender yo todo decía tiene tan la que yo voy a pagar cuantos 20 mil pero tenga después sirvió un payas sin pastor y entonces cuando esa vieja que va a pasar manada ya se pagó hace 3 años y del Congreso Nacional pastor y ustedes les daban cada año 2.300 millones de pesos a esos tigres ligados con funcionarios de otros y de este gobierno una de un país sin unidad y el Dario Conte era que ahora es más distinto se gastaron mil millones más y ahora no aparece sin embargo un pobre en el barrio hace cualquier cosa para ella no está bien con la haga o los mandan o para la victoria y a estos no pero la CDE para acá ya no 24 y aquí yo sé que hay 24 ¿sabe cuánto le dan al guaynador en el equipo? no hay 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 que a mí le doña aprendan lo siguiente Presidente de la República y en el Congreso es una compra-venta en este momento yo estoy ahí, una compra-venta porque yo no voto con ninguna de esas vainas ¿saben cuánto se aprueba a los que generan energía para que queden 24 horas? 2.300 millones de dólares cada año y yo pregunto si hay que seguir tranquilo con la boca llana ¿y dónde es el empleo tuyo? ¿quién de ustedes? entonces, cuando yo digo esto, se incomodan y cuando digo ahora uno que quiere ser cívico aquí yo, con mis comisiones humanísticas también ni hay prieto, ni blanco, ni colorado, ni azul en la piel para mí somos seres humanos y se acabó pero aquí hay gente que odia a los haitianos porque aquí ya vemos muchos haitianos que no van a cambiar los apellidos entre eso, no estoy yo pero igual si hubiera sido haitianos, nos dijeran yo no odio a nadie por su piel van a tener ustedes el primer cívico haitiano no como Trujillo que era descendiente de haitiano tercera generación Juan Bos de puertorriqueño Managuer de puertorriqueño Eña Gómez también eso te lo digo, no pero lo que si es malo es yo decir que usted vea que usted tiene las orejas grandes y yo también las digo grandes, ¿verdad? es lo que yo entiendo hay que ser coherente en la vida y si usted va a venir al ayuntamiento a hacer la misma vaina que hacíamos otros entonces me dirá ¿por qué usted lo mira así? ¿por qué usted habla de eso? lo hizo el ciudadano del país y porque con lo que a mí me cuentan me cuentan en la Cámara y con lo que me cuentan por donde quiera que yo compre una cosa yo pago impuestos y con esos impuestos el ayuntamiento que se iba a construir con 300 millones aprobado en Congreso Nacional yo he votado por dos prestas pues ese fue el único uno el otro fue con un agueducto que lo he votado de 5 millones de euros era un regalo ¿sabe cuánto me han gastado ya? cerca de 900 millones de pesos era de 5 pesos que eran 4 y entonces yo pregunto ¿por qué están los cuantos? de 300 a 800 son 500 la diferencia como yo no tengo deuda con nadie desde el punto de vista que no le doy a favor a nadie no tengo por qué no decirlo para que ni se quiera hacer el pendejo que si no se quiera hacer el pendejo que si no se quiera hacer el pendejo que el día 15 de mayo no derrumpe su voto que vende su conciencia como dicen los evangélicos le venden su alma al diablo también lo dicen lo de conciencia de otras religiones y después 4 años diciendo que el gobierno es malo que yo tengo mala suerte que Dios no me ayuda ¿y para qué Dios te va a ayudar? si él te dijo coge porque le dio a Moisés ¿cómo se llama? coge la firmeza y abre el mar y camina ay que no quiso caminar se jodió que no creyó en Moisés y coge el camino por ahí se jodió y cuando alguien dijo nadie mire para atrás y la mujer te lo miró para atrás se volvió a sal se jodió Dios le dijo a nadie mire para atrás ¿no pasa si qué dijo? después me dio a eso ahí que yo no soy buena cosa por lo que yo leo yo aprieto las evidencias de otros entonces mañana no dejen que gobierne malo que Dios nos lo ayudó que Dios le dijo a usted mire venga tenga firmeza y camine y diábrase y salvó a Moisés de los egipcios a su gente a su pueblo que no son los señoritas que están mandando a ellos son verdaderos cristianos hay tres religiones en el mundo de practicar el cristianismo esa creen en el mundo que hay en nosotros Dios esa la religión musulmana y la religión cristiana y la religión cristiana y la religión cristiana y la religión cristiana y los evanérgicos y los cristianos le damos a hablar así porque después nacemos los punteros y andamos a los diputados jugando dos pesos él va a ganar 185 mil pesos y cuando le bajen los impuestos 140 mil pesos yo sé que se apuntó dinero para la mayoría de ustedes pero si ustedes le ponen a pedirle a él dame 5 mil pesos va a votar por ti y 5 mil 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 después no tiene con qué pagar y después no puede dejarse ver la cara de ustedes porque ya no lo compró por eso yo puedo hablar de Ricardo puedo hablar de Julio que anda por ahí y después de otros que tienen 15 años conmigo que nunca me pidieron nada y yo nunca le di nada lo que hemos conseguido es luchando y defendiendo nuestro espacio lo que pasa es que en el país se encuentran tan mendejo que al que lucha como están luchando los médicos los crucifican entonces si nosotros tenemos un espacio de trabajo tenemos que defenderlo los convoco a ustedes entonces que supongo que son rebeldes o aliados no se equivoquen sé que hay compañeros incluso que tienen un aliado diputado yo creo que aliado de la presidenta es todo eso ahora el que tenga un aliado diputado a mi cara no le gusta a mí entrar a la jodilla voten por la ley o voten por la ley otro de los compañeros que vieron la plancha si votan por mí y votan por un diputado de otra plancha se dañó el voto ¿entendieron eso? y que juegan a moviderse en la... ¿qué es el senador? ¡Ay, sí, señor! 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 ¡Suscríbete! 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 En ese campo voy a votar venido Para que llegue ese campo voy a votar venido Poner amor os pido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!